Con las manos arriba, con la palma que suene Y arriba los bracitos, arriba los bracitos, arriba los bracitos Que llegamos los mejores y tú lo sabes Ahí está el chino, Cristian Patrocinio, Estudio de Grabaciones SFA Con la gran Pampa Show Centro Musical Aguavino, Huánuco, Eleonardo Córdoba Parado Y Carlitos Javier Córdoba Medina Porque soy pobre, tú me abandonas Porque soy humilde, tú me desprecias Porque soy pobre, tú me abandonas Porque soy humilde, tú me desprecias Llegará el día que todo acabe Cuando consiga paz en mi alma Llegará el día que todo acabe Cuando consiga paz en mi alma Llegará el día que todo acabe Cuando consiga paz en mi alma Llegará el día que todo acabe Cuando consiga paz en mi alma Humíllame, despréciame Quizás todo porque soy pobre y no tengo dinero Trabajando y nochando De fiesta en fiesta De fiesta en fiesta y de pueblo en pueblo Juntaré Y algún día tendré dinero Y tu amor compraré Ya no quiero llorar Quiero divertirme Bailar y gozar Con Aguamiro Porque Aguamiro Alegra mi corazón Cambia mi tristeza por alegrías Pérrido Lirio, lío, moradito Prendido de pecho, en pecho Lirio, lío, moradito Prendido de pecho, en pecho ¿Cómo quieres que te quiera Si me sigues engañando ¿Cómo quieres que te quiera? Si me sigues engañando mi amor ¿Cómo quieres que te quiera? Si me sigues engañando ¿Cómo quieres que te quiera? Si me sigues engañando mi amor Luis Sánchez Cervantes toda la vida Arriba Huánuco Pero mi Viguero Sáenz en Guaylas Y van una, y van dos cajas, y van tres cajas, y van Sainz Velázquez Y la gente linda de los barrios de Huaylas, Ancash ¡Sí, señor! ¡Mira cómo se mueve la señora Rita Dorado, en Guayanca! ¡Así, así, así! Los hermanos Michel, Alí, Cristian, Luis, Elis y Aler Sinda Pozo ¡Arriba Tito Cancha, la Uricocha! ¡Arriba Tito Cancha, la Uricocha!